Bien, ahora se nos plantea un problema. Vamos a refactorizar un poquito el código este que tenemos aquí, de haber definido un objeto, porque está bien, los puedes definir de esta forma, no hay ningún problema, pero el tema viene cuando queremos o necesitamos crear más objetos de una misma definición. Entonces imagínate, yo puedo copiar esto, venir aquí, pegarlo, decir que esto es persona 2, que va a tener un nombre que se llama jose, que va a tener otra edad que sean 34, vale, y que bueno, en vez de caminando pues está cojeando, por ponerte un ejemplo. Entonces yo tendría que definir por cada objeto que voy a crear, tenía que definir otra vez las propiedades, otra vez las funciones y lo que van a hacer estas funciones. Entonces cómo podemos refactorizar esto para que sólo lo tengamos que hacer una sola vez, que es a fin de cuentas el tema de la programación, o sea, todo se basa en reducir el código lo máximo posible, pero con la mayor funcionabilidad. Entonces vamos a eliminar este segundo objeto de aquí, lo borramos, guardamos esto y vamos a quedarnos con lo que tenemos. Vamos a refactorizar esto. Primero, esto se llama, lo que vamos a hacer ahora son las factory functions, ¿de acuerdo? O sea, funciones de factoría. ¿Qué hacen estas funciones? Estas funciones lo que hacen es generar objetos, independientemente de sus propiedades o sus valores, los generan y listos. ¿De qué modo? Mira, vamos a crear una función, ¿vale? Function que va a ser crear persona. Crear personas, ¿de acuerdo? Vamos a hacer así y listos. Ahora podríamos mover todo esto, ¿vale? Control C, tenemos aquí y hacer control V y tenemos exactamente lo mismo. Tenemos una persona. Para devolver, o sea, para que esta función funcionase, nos tendría que hacer un retón, ¿vale? De la variable persona que nosotros hemos creado. Entonces esto funcionaría perfecto. Tenemos una función que crea personas, que lo que hace es generar una nueva persona con estas propiedades, con estas funciones y nos la devuelve. Entonces yo podría hacer, por ejemplo, let Manuel es igual a crear persona y entonces aquí lo tendría. Si yo imprimo lo que es este Manuel y lo guardo, pues fíjate, tengo aquí un objeto con funciones como nombre, edad y tiene luego la funcionalidad de caminar y saltar, ¿ok? Sus propiedades y sus funciones. Super. Pero todavía lo podemos refractorizar un poquito más, de hecho bastante más. Vamos a ver cómo, ¿vale? Para empezar, no necesitamos definir la persona, ¿vale? O la variable persona y hacer un igual a un objeto y luego devolverla. Esto no es necesario. Podemos eliminar todo esto de aquí, borramos esto y en la definición lo que vamos a hacer es un return, borramos esto también. Return, ¿ok? Guardamos y esto es exactamente el mismo resultado. Lo que habíamos hecho antes de definir la variable y devolverla. Super. ¿Qué más podemos hacer? Podemos eliminar estos clave valor, ¿vale? ¿De qué manera? Tenemos una propiedad nombre y tenemos una propiedad edad, ¿no? Entonces vamos a pasar aquí nombre y edad. Vamos a pasar dos propiedades a esta función. Y vamos a eliminar los valores. Desde emascript 6, si el valor y la propiedad tienen el mismo nombre, puedes dejarlo así tal cual. Esto es exactamente igual que hacer esto, ¿vale? Exactamente lo mismo, pero te lo puedes ahorrar. Por lo tanto, estás escribiendo menos código y es bastante más, está bastante mejor definido, ¿correcto? Bien, super. Entonces, ya lo tenemos bastante, bastante refactorizado. Ahora, la función caminar, tampoco tenemos por qué llamarla así tal cual. De hecho, nos podemos obviar lo que es esta palabra reservada función y los dos puntos. Se la podemos quitar y guardar esto. ¿Ves? Es exactamente lo mismo. Funciona. Vamos a quitar esto de aquí. Vamos a decir que saltar tiene esta misma definición. Entonces, fíjate a lo que hemos pasado. Ahora, yo puedo crear tantos objetos como que necesite. Por ejemplo, let persona 1, ¿vale? ¿Vale? Es igual a crear personas dándole, por ejemplo, un nombre que va a ser Manuel y una edad que va a ser 38. Guardo. Lo que voy a hacer es imprimir esta persona 1. Guardo y vamos a ver qué tenemos. Fíjate, lo mismo. Dos propiedades, una nombre con Manuel, otra edad con 38 y dos funciones. Caminar. ¿Vale? Y saltar. Perfecto. Hemos refactorizado el código y lo hemos reducido. Porque yo ahora, por ejemplo, puedo coger esta línea de aquí. Perdona. La puedo pegar. Podemos copiar esto. Control-C. Pegarlo aquí abajo y persona, llamar a esto persona 2. Y aquí se va a llamar José y va a tener 34. De hecho, vamos a hacer lo mismo con esto. Lo que vamos a hacer va a ser imprimirlo. Y fíjate, ahora tengo dos objetos de una misma función. Por lo tanto, esto de aquí, ya me lo puedo quitar de aquí. Fuera. Lo guardo. Tengo el mismo resultado. No tengo ningún problema. Y tengo una función completamente refactorizada. Esto se llama Factory... Vamos a ponerlo aquí para que lo tengamos. Factory Functions. ¿De acuerdo? Luego veremos los constructores en la siguiente elección. Pero de momento que ya tengo este concepto. Entonces se llaman Factory Functions. Son funciones que generan o devuelven objetos personalizados tal como nosotros queramos. Y de una manera un poco más simplificada para hacernos el trabajo más fácil que es a fin de cuentas lo que estamos haciendo aquí.